Bueno, estamos acá en la estación London International Waterloo Y con Chudus... ¿A dónde estamos yendo? ¿Dónde vamos? Estamos yendo a Windsor & Eton Ribbleside Bueno, acá estamos viendo los trenes del South West Espero que se estén viendo bien Estamos esperando que nos anuncien Está todo en inglés Por ejemplo, las estaciones van a Bolshol, Kirchengchachan, Rapp, Putney, Richmond, Twittham, Whitton, Feldham, Ashford, Sains, Briceberry, Sainswit, Datchet, Windsor & Eton Ribbleside Bueno, contaste un poco Decide, estamos en una super mega... Haciéndonos filmar... Presta atención, vamos a hacer cosas Esta es la estación... Esta es la estación London Waterloo Y estamos acá esperando que anuncie nuestro tren Que nos va a llevar rumbo a Windsor Estación London Waterloo Estación London Waterloo Miren, Chicago, miren, Chicago, 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 Chicago Toda la gente que ha sido famosa haciendo Chicago Bueno, vamos a ir entonces ya cortando Porque en cualquier momento nos van a anunciar el tren que va a salir a Windsor Espérito Pedro Gracias.